502 Fitness, bienvenidos a su Freeping Director del día de hoy. En esta ocasión tendremos la dinámica de un Ambrough de 15 minutos, donde estaremos haciendo 50 calorías en el remo y 10 Cortis P. El Cortis P lo vamos a trabajar con 105 libras los hombres y con 70 libras las mujeres. ¿Qué es un Cortis P? Estaremos trabajando un Power Clean, dos Lunges, uno por pierna y un Push Press. Así que la dinámica vamos a estar trabajando en muchísima intensidad durante todo el volumen de 15 minutos. Las calorías del remo nos elevarán nuestro ritmo carácter desde el principio del Workout y el Cortis P nos hará bastante fatía muscular, sobre todo por la dinámica del movimiento, ya que tenemos que estar casi no clean sin las piernas, sin los Lunges y ese Push Press. Así que esa es la dinámica del Workout. ¿Cómo vamos a modificar ese Workout? Sugiero que si yo no me considero un gran remador, podemos modificar la cantidad de calorías en el remo, no para que se haga más fácil el Workout, sino para que me permita hacer rondas en el Workout, que ese es el objetivo. Y el Cortis P lo vamos a disminuir en peso. Vamos a tratar un peso que nos permita hacer los Power Glims, los Dos Lunges y el Push Press consecutivos y con fluidez entre repos. ¿Cómo encarguemos este Workout? Las 50 calorías de remo de inicio de cada ronda, pues yo les sugiero que encuentren un peso que les permita ir con intensidad, un propósito de avanzar bastante rápido, pero que les permita salir del remo, inmediatamente agarrar la barra y poder trabajar. De nada sirve ir muy rápido en ese remo y tener que llegar a parar en la barra. En el Cortis P sugiero que entre reps tomen un breve descanso que les permita sobre todo reincorporarse y volver a agarrar la barra para ser bien fluidos en ese Cortis P. ¿Cómo encararemos este Workout? Como les decía, tratamos de ir consecutivos en el Cortis P sabiendo que vamos a interrumpir un poquito de las reps y vamos a tratar de acumular la mayor cantidad de rondas en ese ámbito. ¿Cuál es el reto en este Workout? Vamos a incluirlo en el Cortis P y la cantidad de rondas que logren sacar en esos 15 minutos. Ser bastante fluido en la cantidad de rondas que logren sacar. Así que vamos a tratar de llegar al Cortis P y cuando estén terminando los Cortis P y el Amrach está acabando, tratemos de conectar algunas repeticiones del Cortis P, aunque se vuelva largo y un poco tedioso, pero esa es nuestra prueba de fitness del día de hoy. Así que espero que disfruten mucho este Workout y nos vemos por el box muy pronto.